... Bueno, día de bomberos y la reserva, ¿no? Decían la reserva y el aplauso. La reserva. Feliz día. Gracias, gracias. La verdad que es emocionante estar tantos años. Ahora estamos afuera, ¿no? Pero, bueno, y apoyar a los muchachos nuevos que hay. Así que, bueno, gracias por venir a Canal 6. Afuera de la actividad, pero adentro del cuartel estamos. Sí. Bueno, Pablo también. Feliz día. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Siempre gracias a ustedes por estar presente acá con nosotros siempre. Es un gusto compartir con ustedes. Momentos lindos, ¿no? Sí, sí. Por lo menos, ¿viste? En este momento, por lo menos podemos, aunque sea, conmemorar, ¿viste? La Fundación de los Bomberos de la Boca, que es por eso que se festeja en todo el país. Y acordarnos de los que ya no están. Claro, claro. Que son los que armaron nuestro cuartel. O sea, nosotros hicimos nada más que continuar la tarea de los viejos. Cariñosamente los viejos de antigüedad, no los viejos de edad. Eso hacemos hincapié siempre. Por supuesto. Bueno, feliz día. Bueno, y seguimos acá, ¿no? Feliz día. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, emocionado. Otro año más. Recordar los buenos momentos y los malos también hay que recordarlos, ¿no? Bueno, y recordar principalmente a los que ya no están, que fueron los fundadores de este bendito cuartel, de este hermoso cuartel, ¿no? Bueno. Y festejar con toda la muchachada. Son muchos. Son muchos, sí. Ahora son muchos. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y seguimos, ¿eh? Bueno, decirles, veo lágrimas por todos lados. Mucha, mucha. Y también, ¿no? Sí. Gracias a Dios, somos 40 bomberos, la mayoría jóvenes, que le estamos metiendo muchas pilas y, bueno, estamos tratando de llevar esto lo mejor posible. ¿Y cómo se vive el día de hoy? El día de hoy, muy lindo. Bueno, teníamos las últimas tres bombas históricas, las tiramos para ya terminar de gastarlas y terminar con el tema de bombas. Y, bueno, esperamos que surja todo bien. Hoy tenemos los actos a partir de las 7 y la cena a partir de las 9. Tenemos un show también que, bueno, va a ser para agasajar a todos los bomberos. Bueno, en voz saludar a todos ustedes y también a la familia, ¿eh? Vale. Que es parte fundamental de esto. Vale, muchísimas gracias. La familia es importantísima porque es la que nos permite seguir días. Bueno, ¿cómo se vive el día de hoy? Es un día muy emotivo, con mucho festejo y, bueno, estoy yo, el día de bomberos. Estamos todos muy contentos, es un día nuestro. Bueno, ¿y cómo lo vivís vos? Y también, es muy emocionante. Sí, nosotras festejamos el primer año, Anto no, nosotras, ¿sí? Así que, bueno, a festejar. ¿A festejar? A festejar, sí. La verdad que es muy emocionante. Un día bastante largo. Chicas, feliz día para todas ustedes. Gracias. Acá quedó, acá quedó. Y hay otra, y hay otra también. Nos falta... ¿Cuántas son? Seis. Tenemos la primera oficial ahora con nosotras, la primera mujer. Creo que hay dos, ¿sí? ¿Cómo es en tantos cuarenta, seis mujeres? La convivencia es muy buena, nos respetaron, nos aceptaron en el primer momento, nunca hicieron diferencia con nosotras, siempre por igual. El compañerismo, no sé, de vosotros. Bueno, felicidades. ¡Gracias!